Bueno, hoy tenemos una invitada muy, muy especial, ella es Xiomara Civil, Xiomara, muy buenos días, qué alegría tenerte aquí en la ciudad de Cartagena, en el periódico El Sol, y yo encantada entrevistándote. No, pues yo más feliz, porque además, qué delicia que el eterno sol siempre nos ilumine, que el eterno sol siempre brille para nosotros, y qué rico estar con ustedes y con toda la gente que los sigue. Bueno, Xiomara, ¿qué nos traes aquí en la ciudad de Cartagena? ¿A qué viniste? Cuéntanos. Bueno, pues estoy en una gira maravillosa, en una expedición para tocar muchos corazones en nuestro país, porque en estos tiempos difíciles definitivamente tenemos que conquistar la cumbre más importante, que es la de nuestro corazón. Si nosotros realmente tenemos autocontrol de nuestra gestión emocional, de nuestra vida, de nuestra mente y de nuestro corazón, pues vamos a ser más proactivos y más productivos y más felices. Y eso es lo que estoy haciendo, una gira que se llama Conquista la Cumbre de tu Corazón. Empecé en Bucaramanga ayer, hoy estoy en Cartagena, mañana voy para Barranquilla, Neiva, Cali, Bogotá, Medellín, Villavicencio. En fin, voy a ir a todos los rincones de mi país, porque creo que cuando la gente es más feliz, es más productiva y es más exitosa. Bueno, Xiomara, presentadora, modelo, actriz, has hecho una cantidad de cosas. Y en este momento, ¿cómo te defines? ¿Cuál es la profesión que tú dices? ¿Ya me quedo con esta o las ejerces todas al mismo tiempo? Cuéntanos. Sí, realmente creo que soy una todera total. Me encanta la comunicación social y por eso escribo. Me gusta tener mi blog, mis artículos. Hoy en día, pues realmente soy una inspiradora de bienestar. Tuve un restaurante hasta hace un par de meses, escribí un par de libros. Así que, bueno, yo creo que lo que más me gusta ahorita, como dices tú, para definirme en este momento de mi vida, es hacer ecología humana. Es decir, poder sembrar semillas de conciencia en los seres humanos, porque realmente si nosotros tenemos este ecoambiente interno, bien fertilizado, bien abonado, pues nuestros frutos de la vida van a ser mucho mejores. Y esos frutos, hablemos de los frutos de tu vida, ¿cómo están ellos, tus hijos, no? Mis hijas, tengo tres mujeres maravillosas. Luna, que ya es una adolescente a puertas de graduarse del colegio, un artista increíble. Monserrat, que es mi adolescente de la mitad, que es una mujer maravillosa también, súper disciplinada. Y mi pulga chiquita, que es Guadalupe. Así que, bueno, estoy todavía en este proceso de seguir cultivando mis flores del jardín, que son estas tres mujeres maravillosas. Y como digo yo, los padres solo educamos con tres palabras, inspiración, inspiración e inspiración. Bueno, eso está muy bien. ¿Tendrán la avena artística de la mamá o no? Sí, yo creo que todas en su manera. Luna pinta, es una pintora increíble. A Monser le encanta la danza. Y la pulga chiquita, es una súper deportista, también le fascina el ballet. Así que, bueno, yo creo que todas en su justa medida tienen algo de la avena artística de la mamá. ¿Cómo se cuida Xiomara Civil desde que se levanta hasta que se acuesta? Estas son las cositas que queremos saber nosotros hoy aquí en el periódico El Sol en Vitae. Pues mira, Moni, la verdad es que, como digo yo, al que madruga Dios le ayuda. Y yo soy una mujer muy madrugadora, me gusta madrugar. Me parece súper importante conectarme con la fuente. Entonces, lo primero que hago es medito. Tengo como mi espacio de meditación. Y después hago una rutina de yoga, porque las articulaciones hay que ponerlas en movimiento. Si nosotros no nos movemos, la vida se anquilosa y, bueno, nos envejecemos más rápido. Así que, movernos es súper importante. Hacer algo de yoga, hacer algo de jogging o de ciclismo. Me encanta el ciclismo de ruta. El año pasado estuve aquí corriendo el Gran Fondo de Cartagena y me fue súper bien. Además, esa ruta es preciosa. Así que, bueno, moverse es muy importante. Alimentarse con alimentos vibracionales, vitales, con frutas, con nueces, con verduras, con cereales. Es como realmente el core de mi alimentación. Y yo creo que tener la mente, que es la mente, la mente miente y la mente es la loca de la casa. Hay que tenerla bien acicaladita. El estrés y la ansiedad es la enfermedad del siglo XXI. Así que yo creo que si uno tiene realmente el control de la mente, yo tengo tres cosas. Autocontrol del cuerpo y vitalidad. Control de la mente y claridad de la mente y conexión con el alma. Estas son como mis tres herramientas para tener una vida saludable, una vida positiva y ojalá una vida longeva. Claro que sí. Tuve la satisfacción de estar en tu conferencia ahorita mismo y veía cómo hacías un par de ejercicios con las personas y los asistentes que me encantaron. ¿Eso de dónde sale? Bueno, pues yo he transegado mucho el mundo de la vida, del desarrollo humano. Yo soy psicóloga transpersonal y bueno, digamos que me he preparado mucho para poder llevar a las personas a ese punto de par en el camino, de reflexión, de ejercicios que nos permitan entender en qué estamos en este momento de nuestra vida, de buscar coherencia con el corazón. Así que bueno, eso es como una síntesis de mis prácticas de yoga, de chikún, de tai chi, de raja yoga y de todas las técnicas que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida. Y por último, ¿crees que ya has conquistado la cumbre de tu corazón o no? No, yo creo que ahí voy, voy caminando, ese es un propósito que me puse hace un par de años y al final he cambiado la palabra deseo, es decir, ya no deseo llegar a mi corazón, sino que estoy comprometida para llegar a mi corazón. Porque realmente cuando uno está anclado en su corazón, tiene más sabiduría, más intuición, más conexión con los demás, más enfoque en los objetivos. Así que yo los invito a todos, a todos los seguidores del periódico El Sol, a que se conecten con su corazón. Xiomara, muchísimas gracias, qué rico tenerte aquí con nosotros en la mañana de hoy, espectacular, siempre bienvenida aquí a la ciudad de Cartagena. Pues Moni, gracias a ti por esta entrevista, por permitirme estar en Samay, es decir, que el aliento de mi corazón se quede con ustedes y el aliento del corazón de ustedes se quede conmigo. Y gracias también porque detrás de cámaras me consentiste mucho y pude tener este sol radiante hoy aquí en Cartagena. Muchas, muchas gracias. Un beso para todos. Un beso para todos.